La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua que mantiene e intensifica cierre de los espacios democráticos en el país. La CIDH urge al Estado a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y observadas. Según la información levantada por el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua-Meceni, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 4 de mayo la Ley 1070 de Reforma y Adición a la Ley Electoral 331. Dicha reforma, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema. Además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos. Según la CIDH, la referida norma limita la participación mediante el incremento de causales de suspensión y cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y a través de la incorporación de hipótesis de cancelación de los cuales la narrativa oficial ha criminalizado arbitrariamente e ilegalmente a personas identificadas como opositoras en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país. La Comisión toma en cuenta que la presente situación intensifica la grave crisis de derechos humanos en el país y afecta seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año, en particular ante la persistencia de un contexto generalizado de grave impedimento al ejercicio de las libertades públicas por medio de un dispositivo sistemático, civil y policial desplegado en todo el territorio nacional con el fin de impedir incluso el movimiento de cualquier líder o lideresa que pudiera articular o difundir públicamente ideas contrativas a las oficiales o a través de la vigilancia, intimidación, agresiones, detenciones y eventualmente criminalización de estas. En este caso, la Comisión urge al Estado de Nicaragua dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer el ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la misión de observación electoral de la OEA en el 2017 y las resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Para Noticias 12, Gabriela Solorzan.